Un pavo real se metió a una licorería en California y causó daños calculados en al menos 500 dólares. No se sabe cómo entró al negocio, el caso es que cuando llegaron los agentes de Vida Silvestre, echó a correr y a revolotear, rompiendo en el proceso varias botellas de alcohol. Al final lo capturaron y lo llevaron a un refugio para animales. Él estaba más asustado que otra cosa. Por eso la vez pasada les comentábamos que no es nana lo que tiene el bebé, lo que tiene es una enfermera, precisamente porque de repente sí se le ha...